Y nos conformamos esta representación popular, venimos con orgullo y nos sentimos honrados de estar aquí, en esta tierra admirable, en el festejo del cuarto siglo de su fundación. Nos congratula el festejo de los 400 años de un pueblo que guarda memorables episodios en la independencia y también en la Revolución Mexicana. En el Congreso del Estado deseamos conmemorar juntos con la ciudadanía de Tula este aniversario y también deseamos hacer muchas cosas juntos por el bienestar de este gran municipio. Por eso, la visita de este Congreso de Veras no debe de considerarse una casualidad, sino más bien un merecido reconocimiento del Estado a uno de sus municipios consentidos, fuente de historia que da fortaleza y impulsa a luchar por el porvenir. En el Congreso estamos haciendo grandes esfuerzos de la mano con nuestro gobernador para que ese porvenir sea mejor y sea para todos.